Saludos. Hace poco más de un mes se ha estado informando a la Organización Mundial de la Salud la aparición de casos de viruela símica o viruela del mono como popularmente se ha dado a conocer. Ya se ha registrado la presencia de esta enfermedad en varios países no endémicos sin vínculos directos de viajes a alguna área endémica. Este brote se considera preocupante. Las investigaciones de salud pública se ejecutan en aquellas naciones donde se han identificado los casos, se rastrean los contactos, se hace el manejo clínico y se procede al aislamiento. La viruela símica es una zoonosis animal o lo que es lo mismo, un virus transmitido a los humanos a través de los animales. ¿Qué debe conocerse de ella? Hoy compartimos algunos apuntes. ¡Gracias! ¡Gracias! La Organización Mundial de la Salud está respondiendo a este evento sanitario con una alta prioridad para evitar la propagación. Nos encontraremos próximamente para compartir otros apuntes. La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud Gracias.